El Centro Femenino Luis Amigo Tras la visita al Dispensario, las misioneras nos muestran el Centro Femenino Luis Amigo, donde acogen, orientan y promocionan a niñas y jóvenes traficadas, explotadas, abusadas y maltratadas. Por el centro, que tiene como lema Una chica que se forma es una generación que se salva, han pasado más de 2.000 niñas, la mayoría musulmanas. Para que las chicas se libere de la esclavitud en la que viven y recupere su dignidad de personas, las misioneras les dan una formación lo más completa posible, que empieza por enseñarles a leer y escribir y sigue con la capacitación profesional. Las chicas hacen un gran esfuerzo para participar en las actividades del centro. Se levantan a medianoche para adelantar los trabajos de la casa y vienen caminando porque no tienen dinero para el autobús. Las clases de alfabetización empiezan a las 8 de la mañana y a las 12 vuelven al trabajo. A las 3 regresan al centro para asistir a los talleres que se prolongan hasta las 6 de la tarde. Como no teníamos para comer, mi padre me trajo a la ciudad y me abandonó a mi suerte. Pasado el tiempo me pidió que volviera para casarme con un señor con el que había contratado la dote. Yo me negué y mis padres se olvidaron de mí para siempre. Estoy sola en la ciudad y no tengo familia que me ayude. Trabajo en una casa y únicamente me dan algo de comer por la noche. A veces las vecinas me dan de comer cuando vuelvo del centro. Las misioneras me pagan el uniforme y el material escolar y si caigo enferma me curan. Pues estoy muy agradecida por todo lo que hacen por mí y porque su casa es mi casa. Tengo 20 años y mi vida ha sido muy dura. Mi padre echó de casa a mi madre y a mí me colocó en la ciudad. He servido en varias casas. He trabajado mucho y han abusado de mí. En la última casa me maltrataban. Un día me escapé y como no tenía dónde ir busqué a mi madre que vendía cosas de comer en la calle y me quedé a vivir con ella. Mi madre ha caído enferma y ya no puede salir a vender. Un señor le da comida y yo tengo que agradecérselo con mi cuerpo. La situación me produce mucho sufrimiento y no sé cómo salir de ella. Espero que cuando aprenda un oficio y tenga el diploma del centro mi vida cambie. Tengo 19 años. A los 10 me marché de mi casa porque no teníamos para comer. Una señora que vendía comida en la calle me recogió para que le ayudara a prepararla y venderla. Le pedí prestados 2.000 francos y con ello compré pan de molde que yo revendo para conseguir algo de dinero para pagar el jabón y el vestido. También lavo ropa de la gente porque tengo que comer por mi cuenta ya que la señora solo me da la cena. Estoy contenta en el centro porque aquí he encontrado lo que estaba buscando. Una casa, una familia y la esperanza de un futuro mejor. Tengo 18 años. Mis padres se separaron cuando yo tenía dos años. Mi padre se juntó con otra mujer que me maltrataba hasta el punto que un día vino a verme mi madre y no me reconoció. Mi padre me colocó con una señora que también me maltrataba. Me escapé de su casa y como no tenía dónde ir vivía en la calle. He sufrido mucho. Vengo andando al centro porque no tengo dinero para el autobús y estoy dispuesta a sacrificarme para conseguir el diploma que me ayuda a tener la vida digna que nunca he tenido.